En un operativo realizado en Vegachí, la policía logró la captura de alias Flechas, un presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en el Nordeste. Tras una investigación se realizó el operativo que dejó como resultado la captura de alias Flechas. En el Nordeste del departamento de Antioquia, hace unas semanas realizamos una reunión que nos permitió focalizar esos factores de amenaza que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en el territorio. El capturado llevaría siete años coordinando acciones criminales en la subregión. Esta persona es puesta a disposición a la autoridad competente por el delito de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación, porte de armas de fuego. Le dieron una medida intramural a este delincuente. El presunto cabecilla del Clan del Golfo operaban Vegachí, Yolombó, Yalía, Amalfi y Maceo.